Con la palma, 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 con la palma. Su presencia bajó, estamos fuego, fuego, esto se encendió, estamos fuego, fuego, su espíritu se derramó, estamos fuego, 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 su presencia bajó, estamos fuego, 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 esto se encendió, estamos fuego, fuego, su espíritu se derramó, estamos fuego, 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 fuego. Esta llama no se apaga, oye pana, esto es gasolina mezclado, ya con lava, esta chispa, son sagradas, te quema, te libera, y te salva, tamo encendío, en candela, sin nada que envidiarle, a lo de afuera, cero pastilla, cero mueca, pues su espíritu santo, que nos representa, pa Cristo, haciendo lío, en otra nota, otra dimensión, hermano mío, ni bombero, ni agua, apagate el fuego, como el aposento alto, se está descendiendo, su presencia bajó, tamo fuego, fuego, esto se encendió, tamo fuego, fuego, su espíritu se derramó, tamo fuego, 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 su presencia bajó, tamo fuego, fuego, esto se encendió, tamo fuego, fuego, su espíritu se derramó, tamo fuego, 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 fuego Esta candela no se apaga un desafío Hay que lío, hay que lío Estoy caliente Cuidado que esta letra es tan ardiente Es un estado de emergencia, es evidente Que no hay refuerzo que pueda hacerme frente Estos niveles son más valientes Estoy prendiendo el mundo en fuego No hay playstation videojuego Traigo fuego que hasta los ciegos ven de nuevo Fuego liberador Fuego del creador Este fuego es poderoso que hasta el más frío siente el calor Su presencia bajó Damos fuego fuego Esto se encendió Su espíritu se derramó Su presencia bajó Damos fuego fuego Esto se encendió Este fuego fuego su presencia bajó Su espíritu se derramó Damos fuego fuego Fuego, 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 fuego Su presencia bajó Tamos fuego, fuego Esto se encendió Tamos fuego, fuego Su espíritu se derramó Tamos fuego, 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 fuego Fuego, fuego, fuego ¡Fuego, fuego, fuego! Fuego, fuego, fuego para el Señor